NUKAMUNAXKASISITA YA TUKUISIUNGU ANKUYA NIKA PEQUEÑA FLOR DE MI CORAZÓN YO TE AMO TANTO ERES MI PASIÓN KAMBAJ NIAWI WANGUSKUNIKA KAMBAJ KUYAITAMI LISTÍ REGRESA PRONTO REGRESA A MÍ YO YA NO PUEDO VIVIR SIN TI UDKATIGRA MUY KUYAXKITA UDKAMUY KUITZITA YA Aunque el destino nos separó, mi amor por ti nunca cambió